Guiro, preten atención señora, a esta linda inspiración, preten atención señores, se presenta un cibarrón, tumbando a los invasores y a su cristo barco, Guiro, despertando las conciencias, brindando como un cinzonte, ofreciendo resistencia, no hay opresión que no afronte, porque soy un cibarrón y por eso me voy pa'l monte. Pa'l monte. Yo soy un cibarrón y me voy pa'l monte, cibarrón, cibarrón pa'l monte, cibarrón, cibarrón pa'l monte. Y es que cuando llego yo las cadenas se rompen, reivindicación y libertad en el horizonte, soy un cibarrón y me voy pa'l monte, cibarrón, cibarrón pa'l monte. 1492, ¿qué pasó? A Villala Cristóbal Colón llegó, con la banda de ladrones y asesinos, genocidas, violadores y secuestradores que lo acompañó, a su arribo la vigencia de nativos presenció, y en guerreros aborígenes resistencia encontró, los esclavizó, masacró, casi los extinguió, pa'l después salir diciendo que América descubrió. Tan hipócrita, al esclavista esto no le bastó, y hacia África el genocidio extendió, africano secuestró, trasladó como animales vendió, pero el negro se le reveló y las cadenas rompió. Voy pa'l monte, río arriba contra la corriente, pa' quilombo, cumbe, mocambo, maniel, palenque, nunca seré esclavo aquel que de reyes desciende, yo vengo de la madre continente, soy un cibarrón y me voy pa'l monte, cibarrón, 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 pa'l monte, oye, cibarrón, cibarrón, pa'l monte, cibarrón, 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 pa'l monte, y es que cuando llego yo las cadenas se rompen, reivindicación y libertad en el horizonte, soy un cibarrón y me voy pa'l monte, cibarrón, 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 pa'l monte. Catalina Luango, Bórica, Uigua, Cecile Fatín, Harry Turman, Casilda, Kundumi, Dembélé, Agustina, Nani, Kim Pavita, un Singam Bandi, historia. Palenque de Bencos, Cuco Manantiales, Barulentado, Violín, Limón y San Aguare, Malú a la Bomba, Sigua, Frijol y Viñales, Miguel de Buría, Antón y Zumbido Palmares, estamos resignificando, dignificando, desaprendiendo, aprosembrando, y claro que el racismo está temblando, si con el poder del conocimiento nos vamos reivindicando, pues nacimos libres y luchamos por libertad, no me importa cuál sea la dificultad, la gente blanca y racista si está bien equivocada, te recuerdo que África es la cuna de la humanidad, de sus libros de historiografía cambian el guión, desde cuándo ser un genocida es civilización, nuestra realeza ancestral exige reivindicación, por la historia afro no comienza en la esclavización, grita fuerte, soy un cimarrón y me voy pa'l monte, cimarrón, cimarrón pa'l monte, oye, oye, cimarrón, cimarrón pa'l monte, cimarrón, cimarrón pa'l monte, y es que cuando llego yo las cadenas se rompen, reivindicación y libertad en el horizonte, soy un cimarrón y me voy pa'l monte, cimarrón, cimarrón pa'l monte, cimarrón, 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 cimarrón pa'l monte, Sin marrón, sin marrón, pa'l monte Hierro Resistencia antirracista Mero de la rapa, lente Descolonización mental Diseñando a desaprender Afro, sembrando